¡Suscríbete al canal! ...interrogantes globales a una cantidad de dudas, a una cantidad de incertidumbres y Colombia se está convirtiendo en eso, en certeza y nosotros como colombianos debemos aprovechar ese mensaje, este momento del país y regar ese mensaje por todo el mundo. Entonces está en sus manos como estudiantes, como colombianos entregar ese mensaje de Colombia es la respuesta y que ustedes, yo como colombiano, yo soy parte de la respuesta también. ¡Suscríbete al canal!